es porque vamos a usarlas, vamos a trabajar con ellas y eso les va, yo digo que les va a gustar, es un proyecto que nos puede salir padre, pero depende, pues depende de que ustedes le echen ganas y a ver como nos sale, así como lo del Día de Muertos nos salió padre, esto nos puede salir aún mejor, pero a ver qué me dicen, pues necesito que opinen y me digan si se puede, pero primero vamos a ver esta parte, es Arte, es clase de 9 de noviembre, el título es Teatro Guiñol, el aprendizaje esperado es que los alumnos fomenten el fortalecimiento del lenguaje, la comunicación de un mensaje, desarrollar la imaginación y estimular la creatividad, despertar la sensibilidad, descubrir la importancia del grupo, contribuyendo a la socialización por medio del Teatro Guiñol. ¿Qué es un Teatro Guiñol? El Guiñol es una actividad cultural y educativa dirigida a personas que todas las edades que tienen como objetivo trasladar historias de todo tipo, utilizando los muñecos como herramienta, yo sé que ya han trabajado esto el año pasado, pero pues no lo hemos trabajado en línea, entonces ahí está la complejidad, ¿no? Pertenece al mundo de los títeres y marionetas, pero tiene sus características propias, el Teatro Guiñol es una pequeña réplica de un teatro y sus personajes son títeres o muñecos de guante, ¿no? Como los que hicieron, se acuerdan que hace 15 días desde que era de tarea, quisieran una marioneta, entonces espero que tengan su marioneta para que podamos empezar a trabajar en 15 días con esto, ¿no? Sus orígenes, sus orígenes franceses de la ciudad de Lyon, de Lyon, no está bien así, bueno, no sé si está bien pronunciado, pero por ahí va Lyon, ¿no? Se cuenta que el creador del Guiñol fue un hombre llamado Lauren Morweb, de profesión dentista en la ciudad de Lyon. Para entretener a sus pacientes y hacerles olvidar el dolor, se inventó unas historias que se representaban en su gabinete, con marionetas de guante que se movían detrás de unos tragos, o sea, era como para ver, para que los niños se detuvieran, porque pues cuando va uno al dentista, o sea, le resultó así como de, ¡ay, qué miedo! ¡Ay, nos duele! Pero no, no pasa nada, ¿no? Pero él, pues obviamente al trabajar con niños, pues lo va, lo intentaba hacer más divertido, más llevadero para él, ¿no? Esto ocurría hacia el año de 1795, poco después de haber estallado la Revolución Francesa. Morweb llegó a ser muy querido por sus contemporáneos y fue perpetuado su recuerdo con un busto levantado en una placita de la vieja ciudad de Lyon. No está la estatua que hicieron a Morweb. Los personajes de aquel guiñol eran representaciones de gente del pueblo, o sea, como en todo lo del teatro, todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, el teatro sirve para expresar, para hacer críticas, para que uno diga lo que piensa. A lo mejor no tenemos el poder de hacer muchas cosas, pero el hecho de que podamos representar en teatro, pues eso nos ayuda bastante. Representas personajes, situaciones, ¿no? Todo lo que hemos visto, todo esto de los personajes. Entonces les digo, si han puesto atención en clase, si han hecho sus tareas, esto es el resultado del aprender. Cuando estamos en la escuela, muchas veces dicen, ay, ¿para qué voy a la escuela? Pues porque cada cosa que aprendes te hace escalar un año más hasta llegar a cosas bien padres. Entonces vamos para allá. Dice, representaciones del pueblo con sus aspiraciones, calamidades y problemas. Y además, todo ello puesto en tono festivo y crítico para animar y entretener a los espectadores grandes y chicos. El personaje central se llamaba guiñol, un ciudadano leonés de la época, que prestó su nombre a perpetuidad para este tipo de representaciones. Madelon, su mujer, y Nafron, el mejor amigo de guiñol, a los que posteriormente se fueron añadiendo otros. El teatro guiñol se difundió en Francia por el titilitero Pierre D'Atadéry. Digo, yo intento hablarlo, pero no sé si se pronuncia en francés. Pero pues ahí hago el intento, ¿no? Digo, por si se están riendo ahorita de, ah, mira cómo pronuncia, pues claro. No sé, yo no sé hablar francés, ¿no? De actividad. Dice, diseña y construye un pequeño teatro guiñol. Pequeño, no grande. Que quepa aquí. Algo chiquito. Más o menos calculenle del tamaño de la que es la pantalla, ¿no? De lo que abarca la pantalla. Ya ven, hasta para eso le sirven todas las materias. Si digo física, pues pueden ver esto de las proporciones, de las medidas, ¿no? O sea, que digan, a ver, esto debe de caber, mi pequeño teatro, en la pantalla. Estén entendiendo que mi mano va a ser como mi cara, ¿sí? ¿No? Donde está el títere. Y el marco, o sea, este marquito, que está aquí, o sea, en la pantalla, ahí se hace un teatro. ¿No? Porque si se ve un teatro grande, tú no se va a apreciar. Porque, pues, dices, pues está más grande. Y si estuviera, imagínense que este es mi teatro. Aquí sí se ven, ¿no? Las manos, ¿no? Pero si mi teatro fuera así, pues ya no se vería. Y dirán, ah, pues me hago más lejos, maestro. Pues sí, pero si se hacen más lejos, el problema de estos, de esta situación que estamos viviendo en línea, si lo hacen más lejos, ¿qué pasa? Sí se vería, pero ya no los escucharía. Entonces, se trata de que estén lo más cerca del aparato, del celular, o la tablet, o la computadora, donde ustedes estén. Que estén lo más cerca posible para que se escuche bien su voz. Y que se alcance, y chiquito para que se alcance a ver el teatro. Que para su mano hay un pequeño marquito, ahí, ¿no? Se pueden ponerle una escenografía. Ustedes son bien, este, son bien creativos, ¿no? Pueden usar materiales reciclados. O sea, no hay problema. O sea, pueden usar, que si el cartón de la leche, que todo se vale. O sea, no, yo lo que menos quiero y menos, o así que hay más en estos tiempos, lo que yo menos quiero es que ustedes gasten dinero, ¿no? O sea, si pueden hacerlo con pedazos de, que el cartón de leche, que el cartón de huevo, con lo que ustedes quieran. O sea, no hay ningún problema. Aquí lo importante es ser creativo, ¿no? Que digan, oiga, pero pues ahí con puro cartón, no tengo dinero para, 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 este, poner este, ponerlo así muy colorido. No importa, no importa. Ni con lo que ustedes puedan. Si pueden hacerlo colorido, qué padre. Si no, no pasa absolutamente nada. Lo importante es ser creativos, ¿no? Y para eso está nuestra imaginación. O sea, no se me presionen. No, no vayan a ir con sus papás de, ay, es que el maestro nos pidió esto y mucha materia nueva. Pues también hay que, hay que ser empáticos, ¿no? O sea, los papás están muy gastados. Y está difícil la situación. Entonces, lo más, pues, bueno, si lo hacen con material reciclado, todo, perfecto. Si lo pueden hacer con material nuevo, también muy bien, ¿verdad? Lo que ustedes pueden amar. Deben de mandar la foto el día, el día martes 17 de noviembre. O sea, tienen prácticamente nueve días, ¿no? Para hacerlo. No, ocho. Ocho días, ocho días para hacerlo. Le mandan la foto, ¿sale? Para su trabajo, para su tarea, su registro de sus tareas, ¿no? Obviamente esto ya es para lo de su segundo trimestre. Ya empezamos con las actividades a partir de ahorita para su segundo trimestre. ¿Ven que hubo un, dos, un ratito que no dejamos actividad, ¿no? Una, una o dos clases, pues, fue porque teníamos que dejar que se emparejaran todos los demás. Ahorita ya para el segundo trimestre es la primera actividad, ¿sale? Es su teatro guiñol. La próxima semana no vamos a tener clase, ¿sale? Tengo, tengo unas, unas cosas que hacer. No, no me da oportunidad de darles clase. Les dejaré un video, pero, pues, sí es importante que estemos juntos. Entonces, ¿por qué? Bueno, ahorita les digo por qué. Ya dejo de compartir pantalla. Lo que yo quiero es que si ustedes hacen su teatro guiñol, mandan la foto, obviamente, la próxima semana. Pero en 15 días nos vemos. Ya con su teatro guiñol bien bonito. Que ustedes le miran, ¿no? Que midan así en la pantalla para que vean cómo lo hacen. Que se vea, obviamente, el títere. Y que sea así chiquito su teatro guiñol. Y quiero que me lo presenten ese día. El día, en 15 días. Estamos a 9, dice, el 23 de noviembre. ¿No? Lo presenten en clase. Que lo pongan y pongan su títere. No quiero ver sus caras, ¿no? Es más, yo voy a hacer un títere también, ¿va? Para que vean que es parejo. Yo soy muy malo para todo eso de las manualidades. Déjenme, déjenme, les digo. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Ya a ver si mi esposa me quiere ayudar, pues ya le dice. Pero si no, pues yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿va? Entonces, yo también me voy a poner mi títere. Y todos vamos a estar así. Hablándonos. Todos con su cámara prendida. Y hablándonos con nuestros títere, ¿no? Yo, porque quiero que empecemos a ensayar. Quiero que la próxima clase, o sea, en 15 días, empecemos a ensayar. ¿Por qué 15 días? Porque tengo el compromiso que les comenté. Pero además, que les dé tiempo de hacer ese pequeño teatro. Y los que no han hecho su marioneta, o si ya la perdieron, que dijeron, ay, que estoy mi marioneta y lo dejaron por ahí. Así como los calcetines que se nos pierden de repente. De repente, la lavadora, ¿quién sabe qué es mágica? Que de repente los metes a lavar y nada más sale uno. Y eran dos. Bueno, pues para que lo vuelvan a hacer si es que lo perdieron. Y, pues todos así en cámara. ¿Para qué? Para ir ejercitándonos. Porque lo que yo quiero es que nosotros podamos hacer una obra de teatro en línea. Eso es mi idea. Para diciembre, una obra de teatro en línea. ¿Sale? Podemos hacer nuestra obra de teatro, pero primero tenemos que empezar a practicar. O sea, yo los voy a poner a ver. Sayuri habla con Misael. Y el diálogo es este. Ustedes se encuentran en la escuela y platican acerca de algún problema, ¿no? Entonces Sayuri empieza a hablar. Hola, sí, Misael, tal, 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 Misael del otro lado. Así. Quiero ver cómo. Ahorita no. Ahorita no. Y Sayuri ya quería poner su cámara. No. Ahorita no. Es un ejemplo. Eso es un ejemplo. ¿Sí? De lo que van a hacer con sus títeres. ¿Vale? Entonces, pero sí necesito que tengan el títere. Porque, ya saben, no se puede, no pueden salir sus caras para los videos. Pero sí es el títere. Y entonces vamos a practicar. Y tú dices, a ver, Sayuri, habla con Misael. No, tal, tal, ¿no? Y entonces así vamos a ir practicando para ver cómo nos sale. Y después vamos, podemos ir viendo si podemos representar una pequeña obra de teatro con, con los muñecos. ¿Cómo ven? Esa es mi idea. Esa es la propuesta. Pero, pues, también me importa que a ustedes les guste. Porque, pues, para eso, para ahora sí que para eso trabajan uno, ¿no? Para que ustedes aprendan. Pero, pues, también en esta clase de artes, pues, se trata de que se diviertan, hagamos algo creativo. Este bonito. Así como lo de las calaveritas que nos salió muy padre. Esto nos puede salir todavía mejor. Es diferente. Nos puede salir mejor. A ver, Karen, ¿qué opinas? ¿Te alzaste tu manita, Karen? ¿Qué opinas? ¿Tienes el micrófono apagado? Karen, Karen. Dime. No, no se te escucha, Karen. Ya prendiste el micrófono, pero no se te escuche. Bueno, ahorita en lo que checas tu audio, Sara. Buenas tardes, maestro. Para empezar. Ya me habías dicho buenas tardes, Sara. ¿Cómo estás? Qué educada. Hola. ¿Qué pasó, Sara? Yo quiero dar mi opinión sobre que me gusta mucho la idea de hacer los títeres y sobre la obra de teatro que podemos hacer en línea. Muy bien. Me agradó esa idea, la verdad. Muy bien. Bueno, pues para que nos salga hay que trabajar mucho. Entonces, la próxima semana, todos con, no, en 15 días, perdón, todos con sus títeres, todos, todos con sus títeres y con sus teatritos guiñoles, ¿no? Y si todos lo hacen, y si todos lo hacen, imagínense, aquí tendríamos todas las cámaras prendidas con esto y empezamos a practicar, a ver, yo los empiezo a hacer, a ver, vamos a practicar diálogos. Y ya viendo que sí nos sale bien y que sí nos somos bien organizados, ya empezamos con nuestra obra de teatro, empezarla a ensayar, nos dedicamos a ensayar. ¿Por qué? Porque lo bonito de esta materia es eso, ¿no? La actuación, bueno, en este caso que es teatro, ¿no? Si fuera de pintura, pues sería genial, ¿no? En esta parte es lo bonito, ¿no? Ya vimos la parte teórica, ¿no? Ahora hay que hacerlo práctico. Entonces, pero depende de las ganas que ustedes le dicen. Yo, aquí está la intención de que sea práctico, ya lo demás depende de ustedes. ¿Sale? ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Qué les parece esto de las obras de teatro que vamos a empezar a hacer ya en estas clases? Por eso los estuve preparando para que ya tuviéramos todo el fundamento y ahora nada más hagan el material y empezamos. A ver, Natalia. Es sobre así de cómo se creó así el teatro. Ahora sí, imagínense que todavía ocupen el, así como el teatro, así todos irían, pero al dentista nada más para ver la obra y no por que tengan algún problema. Pues, por lo mejor y sí, ¿no? Irían al dentista para eso, o algo como lo hacía este señor, ¿no? Que pues iban los niños al dentista, pero ya ibas con un poquito de más gusto, ¿no? ¿Alguien más? ¿Qué piensas, Geraldine? Buenas tardes. Hola. Pues, a mí me parece muy bien la idea, parece práctica y, pues, divertida. Muy bien. Entonces, ya pon listo tu títere para 15 días, ¿sale? Si pueden poner su cámara todos por su títere en 15 días, ¿va? Sí, profesor. Muchas gracias. Muy bien. Y yo voy planeando a ver qué se me ocurre en diciembre, ¿no? Para una obra de teatro padre, ¿no? Diana, ¿alzaste tu manita? Diana Karen. Sí, profe. Buenas tardes. Hola. Bueno, la verdad, esta dinámica se me hace muy práctica porque, pues, en este tiempo de encierro, pues, obviamente no hemos podido convivir bien como, pues, lo hacemos en la escuela. Y la verdad, esta dinámica se me hace muy práctica para que convivamos un rato y nos divirtamos, nada más que todo, esa tarea, tarea, tarea. Y así, este, la verdad, me gustan muchas ideas y, pues, espero que mis compañeros sí colaboren y que este proyecto, como el de las calaveritas, salga muy bien. Sí, vas a ver que sí. Sí, pues, para que estemos padre, ¿no? O sea, imagínense ya, o así ya echarle a lo que es, ¿no? La actuación, ¿no? Vamos acá actuando. Y en línea, pues, va a estar original, ¿no? Yo no, yo no he visto que hagan algo así en línea. Pues, podemos hacer algo original y, pues, ya saben, lo presumimos. ¿Sara? Tengo una pregunta, maestro. Dime. Si tenemos la oportunidad de hacer dos títeres o tres, ¿los podemos realizar? Los que ustedes gusten. Ahora sí que si ustedes me dicen, yo tengo muchos personajes, pero, ¿se acuerdan? Fíjense. Pero vean, vean cómo es importante. Digo, todo esto estamos, esto lo dicen, ¿por qué no lo hicimos desde el principio? Pues, porque tiene que tener un fundamento teórico, o sea, argumentos para que ustedes no solamente lo hagan así, sino que aprendan y sepan por qué. ¿Se acuerdan que empezamos a hablar de, cuando hablamos de la respiración y todo esto, no ponernos nerviosos, para poder hablar, el espacio escénico, ¿no? Que vean el espacio escénico, cómo mover y todo eso, ¿no? ¿No? Digo, es normalmente ese acento del cuerpo, ¿no? Que va a ser con la mano y los gestos y todo eso. Así, ah, sí, oh, sí, oh, no, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tienen que ir practicando en el espejo y cosas así con su títere, pues, para que vean, porque tenemos que hacer buenas actuaciones, ¿no? Entonces, todos los personajes, cuando hablamos de los tipos de personaje, que les dije, a ver, hagan una personalidad, ¿no? Que el personaje tenga un carácter, una forma de ser, de vestir, sus ideas, o sea, que ya pónganse en el lugar del personaje. Todo eso nos ayuda ya para hacerlo. Los actores, los grandes actores no crean que es de, ah, actúa, ¿no? O sea, ellos toman clases de un montón de cosas, de todo lo que hemos visto y muchísimas más cosas, para poder hacer sus actuaciones. Entonces, todo eso, repásenlo, practiquenlo, vuelvan a ver las clases, chequen, piensen, a ver, si voy a hacer tres personajes, ok, pero a ver, ¿qué personalidad tiene? No, pues, este es muy gruñón y este es así y este tiene estos problemas, ¿no? Y este, a lo mejor, es muy alegre, ¿no? Y a todo, todo lo oye, le ve, hace bromas de todo, pero no toman a decir, ah, pues, este sí es más estudioso y este es así. Y este es como, a lo mejor, un villano. Este es un villano y quiere que a todos les pasen cosas malas, ja, ja, ja. O sea, ¿me explico? Quiero que se imaginen, que piensen, que se metan en su personaje, porque lo van a actuar. O sea, no lo van a hacer así, pero lo van a actuar. Y esa actuación, pues, es donde todo lo teórico que hemos visto. ¿Sale? Entonces, piensen, piensen muy bien en su personaje. No nada más es hacerlo, sino desde que lo están construyendo o si ya lo construyeron, vayan pensando en, a ver, le voy poniendo esta característica y esta característica. Incluso una voz, ¿no? O sea, a lo mejor no nada más va a ser mi voz, a lo mejor le quiero poner una voz. Yo, sí, soy mi hermano. ¡Uy, no, soy muy tierno! No sé, no sé. Ustedes, ahí es donde pueden explotar su creatividad. ¿Sale? Entonces, tienen una tarea, parece fácil, pero piénsenlo, desarrollenlo y háganlo bonito. ¿Sale? Y si todo sale bien, yo creo que podríamos ya empezar a ver lo de una obra de teatro y hasta le ponemos fecha e invitamos a sus papás, ¿no? Digo, yo sé que sus papás a lo mejor están ahí, ¿no? Pero invitamos a sus papás, invitamos, podemos invitar a más personas de la escuela, ¿no? Que sea nuestra clase e invitamos a más a que vea nuestra obra de teatro. ¿No? Entonces, vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos, depende de cómo estemos trabajando. Y que el profe, y que en 15 días traigan todos sus títeres y su guiñol, porque su tetroguiñol, porque si no lo traen, pues, si nada más dos lo traen, pues, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces, ahí vamos a ver qué tanto quieren actuar, ¿no? Karen, ¿ya pudiste prender tu micrófono antes de que nos vayamos? ¿No, Karen? O lo que me quieras decir, si quieres, escríbelo para que sepamos qué quieres decir. Escríbelo, yo lo leo para que tus compañeros sepan, si tú quieres. Karen. ¿No? Bueno. A ver, vamos a ver si se escribe. No, no, no escribió. A lo mejor tiene problemas de conexión. Bueno, de todos modos, no te preocupes, Karen. Luego, a ver, dime, ¿ya lo perdiste? No, no se escucha. Si no, de todos modos, cualquier cosa que quieras, ya sabes, ahí me lo dices por el Messenger. Y si tienes una duda, para que yo te la aclare. Va, porque no nos podemos comunicar contigo. Bueno, pues, cuídense mucho. Pórtense bien. Que les vaya bien. Nos vemos. Nos vemos en 15 días en Artes. El viernes nos vemos para formación. ¿Vale? Eso, pero yo también le voy a echar ganas para que también todos parejos salgamos. ¿Vale? Bueno, pues, cuídense mucho. Córtense bien. Si quieren, si quieren ponernos en su audio para despedirse. Se cuidan mucho, profe. ¿O se cubre bocas? Bye, profe. Claro que sí. Siempre uso cobre bocas cuando salgo. Gracias. Gracias. Se cuida mucho, lo queremos. Yo también los quiero. Cuídense mucho. Nos vemos el viernes. Córtense bien. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. No se extraña. Ok. Yo también los extraño un montón. Mucho, mucho, mucho. Pues, ya esperemos que esto termine pronto. Por eso, cuídense mucho para que se termine lo más pronto posible. Ya estemos de vuelta y nos echamos una obra de teatro más padre, digamos. ¿Sale? Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Nos vemos, profesor. Bye. Nos vemos.